¿Ustedes no se acuerdan del túnel aquel del ferrocarril Caracas-Tuy? Que a mi me llevaron a dar el último golpe con una máquina, a tumbar una pared Y me dijeron, no, eso usted lo tumba en 5 minutos, me monto yo en esa máquina Dale que dale compadre, ¿te acuerdas Eucenando? ¿Tú te ríes? No, ajá, y saben lo peor que nadie supo en ese momento, ahora lo digo y me río Yo andaba con un cólico compadre, es decir, tenía diarrea Yo soy un ser humano como cualquiera de ustedes, a veces la gente se olvida de eso, ¿no? Yo me monto en la máquina y empiezo a sudar frío, y dale, pum, es una máquina que hacía así Y yo pelaba, no le daba donde era, y dale sudando, y apretado aquí abajo, apretado, ¿no? Y me volteaba para allá, me volteaba para acá, y aquel sudor, Dios mío Y la, en cadena, eso solo me, yo después dije, no, eso me pasa a mí nada más en este mundo En cadena, a alguien se le ocurrió mandar cadena, sin yo saber Imagínense ustedes una cadena por radio, donde lo que está es una máquina, pum, pum Y alguien tratando de narrar ahí, y yo pariendo, yo estaba pariendo, man Por fin le dije al señor, y además el sudor me tapaba los ojos, no veía El polvero aquel me tapaba todo, había que darle ahí a la piedra Yo no podía tumbar la piedra esa Le dije al señor que estaba ahí, compadre, túmbala usted, que yo vaya a pasar aquí todo el día Y él la tumbó en cinco minutos Salgo yo, caminando apretadito Y paso por el orificio que se abrió en la pared esa que estaba ahí de piedra, ¿no? Porque era que venían de allá para acá y de aquí para allá Estábamos en la mitad del túnel, además Imagínense ustedes uno con esas características fisiológicas En la mitad de un túnel, en cadena, el pobre Chávez Solo le pasa eso a Chávez Yo paso aquella polvareda, compadre, a ver qué consigo A ver si consigo una mate monte por ahí cerca Y lo que consigo al frente Como cien periodistas Enfocándome, preguntándome Y yo con aquel casco Dios mío, trágame tierra Llévame de aquí, Dios mío Y les dije, señores, he concluido Por favor, estoy apurado, abran paso Y no sé qué más Y tal, entonces veo Estaban pues los rieles No, los rieles no estaban todavía Era el túnel nada más Era un camino Pues el túnel y una carretera interna De tierra Y lo que veo, un autobús Me monto al autobús Dejé la seguridad, traqué seguridad Y le digo al chofer, compadre Prenda y arranque Y el hombre estaba Arranque, compadre Le dije No le voy a decir aquí lo que le dije al señor Arranque O le dejo aquí no sé qué Entonces Y la cámara detrás de mí, compadre Claro Los camarógrafos inocentes Ellos no saben el drama que yo estoy viviendo Ellos pensaban que se la estaban comiendo Y el ministro de infraestructura Que era el general Hurtado Venía atrás Espérenme, presidente No espero a nadie, compadre Me voy El chofer prendió por fin Bajo amenaza mía Prendió el autobús Y los dos solitos arrancamos Alcanzó un muchacho de seguridad corriendo Se pegó ahí, se guindó y se subió Dale duro, compadre El túnel ¿Dónde me paro yo en el túnel? Hacer lo que tenía que hacer Dale, dale Arran varios kilómetros Y por fin veo allá La salida del túnel Dije, Dios mío, me salvé Ajá Cuando sale el autobús Párate aquí Y me bajo Apurado Gracias, compadre Hasta la vista Vienen como 40 trabajadores Que estaban ahí esperando Chávez Chávez Dios mío Ten piedad de mí Y los saludé Yo no sé de dónde saqué yo Fuerza para aguantar aquello, compadre ¿Qué tal, muchacho? Y yo Y le digo Entonces, compadre ¿Dónde hay un baño por ahí? Algo Allá hay un trailer Mira allá De los ingenieros y tal Había que subir Además Era una subida Una carreterita Y yo Bueno, ya vengo Chico Voy al baño Un segundo Espérenme aquí Y voy Ya las cámaras Se habían quedado atrás Ya me salvé de las cámaras Y doy la vuelta Cuando voy llegando al trailer Compadre Salen cuatro perros Esos grandotes ¿Cómo se llaman? Esos perros gigantescos Ah, un buldón No sé qué Cosa de esas Bueno, me salen los perros Porque los perros no conocen a Chávez Y menos En una situación como esa Bueno, por fin Los llamaron Los amarraron Tuve que parar Me esperaba que los amarraran A los perros Y llegué Ah, la salvación Después yo dije Esto le pasa solo A Chávez Jamás nadie en este mundo Por eso no quise ir para allá Yo vine y dije No, a ver si me echan otra vez La misma La misma varilla